El programa es presentado por El maquillaje de Yatsú López es cortesía de Donatella Cosmetics Yatsú López se viste en De Moda Miami, vestuario y accesorios para la mujer de hoy Daoro, la joyería más importante y exclusiva, ahora en aventura Visítanos en daoromiami.com Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a este su programa Dígalo Aquí, buenas tardes José Buenas tardes Yatsú, buenas tardes amigas y amigos televidentes Hay en estos momentos una situación que se está resolviendo por parte de las autoridades Y los responsables del suministro de energía eléctrica acá en el sur de Florida Precisamente por un accidente o una situación inesperada Que se ha registrado en uno de los transformadores Ustedes están viendo en sus pantallas parte de esta situación Así es, 3.500 usuarios han quedado sin electricidad luego de este reporte que señalaba José Donde se realizó una posible explosión de la subestación de Florida Power & Light Esto al noroeste del condado de Miami-Dade Muy cerca de acá de nuestras instalaciones en el Northwest Específicamente entre la 64 Street y la 72 Avenida De acuerdo, sí, de acuerdo con algunas fuentes Los bomberos del condado de Miami-Dade han ayudado con este combate de la situación de incendio Que se ha presentado, ustedes están viendo como la situación se ha mantenido Incluso con el desperfecto en el suministro de energía eléctrica Hay todavía interrupciones en algunos lugares del condado de Miami-Dade Además de eso, en otras áreas se registró baja de tensión en el suministro de energía Ya estaba en el proceso ya de establecer justamente el tema de la electricidad En las diferentes partes donde se fue Pasamos a otra información que tiene que ver con el Zika, José Porque ya salió el tema del Zika de Miami Beach y de Wimbled Que eran las zonas que de alguna manera estaban protegidas Ahora se habla de que en Tampa hay el primer caso autóctono Precisamente luego de visitar Miami Donde se reiteró el plan estatal para combatir el virus del Zika El gobernador de Florida, Rick Scott, acudió a Clearwater, cerca de Tampa Donde reveló la existencia de 5 nuevos casos de transmisión local del Zika Uno de ellos en la costa este de Florida y 4 en la barriada mayamense de Wimbled Con estos casos la cuenta de Zika se ha asumido, se ha elevado a 42 El número de pacientes en el estado de Florida según indicó el gobernador de esta entidad Han habido diferentes situaciones en función del Zika, José Porque los diferentes alcaldes han señalado que no ha habido una buena comunicación Entre el gobernador del estado de Florida y los alcaldes Y lo vimos con la situación de Miami Beach En donde el alcalde dijo ¿Cómo es posible que yo me enteré en plena rueda de prensa y no previamente? Y el de Wimbled había señalado anteriormente que no se había invitado A las reuniones de coordinación Así que obviamente como que tiene que haber un poco más de coordinación Entre el gobernador y los diferentes alcaldes que están atravesando por esta situación Continuando con las informaciones El presidente de Estados Unidos, Barack Obama Asegura que los residentes de Louisiana no están solos El presidente Barack Obama llegó a Louisiana este martes Para visitar a los damnificados Y garantizar que tendrán disponible toda la ayuda necesaria Para reconstruir sus hogares y sus vidas Con esta visita Obama espera frenar las críticas por una lenta respuesta De su parte ante la crisis que se vive en Louisiana debido a las inundaciones Obama también remarcó que mil personas han solicitado asistencia federal Y aseguró que FEMA tiene suficiente dinero por ahora para hacer frente a esta crisis 100 mil personas ya han pedido ayuda Las críticas han sido bastante fuertes Dicen que por qué no se detuvo Detuvo los juegos de golf De sus vacaciones para ir de manera más rápida A Louisiana y observar lo que estaba pasando A pesar de que el candidato Trump si fue días previos Y él cuando era candidato Criticó al señor Bush Cuando no se hizo presente inmediatamente Cuando la situación de Katrina Así que ahí van los dimes y directos dentro de la política Vamos a enfocarnos ahora En nuestra querida y golpeada Venezuela puesto que el régimen de ese país busca despedir a funcionarios Que firmaron para revocar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Esto de acuerdo a declaraciones que se han dado durante las últimas horas Deja sin duda una revelación muy importante Que cuáles son las intenciones Con las que cuentan los representantes y altos funcionarios del gobierno En tomar cualquier tipo de medida Toda vez para evitar esta decisión Que forma parte de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela Poder consultar al pueblo Si es necesario revocar o no al presidente actual de ese país Escuchemos parte de lo que decía Jorge Rodríguez Para establecer de forma categórica Que no puede haber en cargos directivos Los llamados cargos 9-9 en ministerios En instituciones públicas, en gobernación y alcaldías Personas que estén en contra de la revolución Y del presidente Nicolás Maduro Se le entregó a cada uno de esos ministros Los nombres de las personas de cargo 9-9 Que de forma pública expresan su cercanía con la derecha venezolana Y que participaron en el proceso de autorización Al partido de la derecha Para la activación del fenecido referendo revocatorio Bueno, era de esperarse este tipo de reacción Sin duda que está previsto Y para nadie es un secreto El tipo de herramientas con las que usualmente Opera el gobierno de Venezuela Para tratar de infundir miedo En aquellas personas que quieran expresarse A través de los procedimientos democráticos Contemplados en nuestra Carta Magna Recordando nuevamente lo que fue la lista TASCOM En virtud de ello, quizás del rechazo, la molestia Que hay dentro del pueblo venezolano A pesar de que el llamado a la toma de Caracas Es para el primero de septiembre Ya empezaron las movilizaciones Veamos por qué Precisamente se trata de una intención mancomunada De distintos aspirantes a la necesidad de cambio Ustedes en sus pantallas están viendo Como desde Amazonas comienza la toma de Caracas Es la consigna de la oposición en esta región de Venezuela Que partirá rumbo a Caracas Este miércoles a las 6 de la mañana La caminata hacia la ciudad capital Está encabezada por el gobernador indígena Iborio Guarulla Conjuntamente con los diputados electos por el Estado Amazonas Nirma Guarulla, Julio Igarza y Romel Guasamana Hoy estaremos justamente conversando con él Hablar un poco de qué es lo que se tiene previsto Ver estas imágenes A la gente autóctona de nuestro país Obviamente llaman la atención de la movilización Que ya se está generando Ante lo que ya es evidente Esta toma de Caracas Hacemos pausa Ya venimos con más de Dígalo Aquí ¡Gracias!